Música ¿Qué pasa Bunkernianos? Bienvenidos al Bunker de Lisi, os habla Lisi y en esta ocasión haremos el análisis de algo que formó parte de mi infancia y que he vuelto a tener entre mis manos primero os voy a poner el contexto y es que está muy de moda últimamente el tema de considerarse gamer o simplemente del mundo gamer y lamentablemente para muchos esto no es algo nuevo esto viene de hace muchos años atrás concretamente yo voy a hablar de mi experiencia con los micro ordenadores domésticos que salieron en los años 80 aunque hubieran ordenadores anteriores yo no me crié con ellos así que por eso voy a hablar de mi experiencia personal y os voy a enseñar las maravillas de estos micro ordenadores para algunos un ordenador familiar es así, o así, o así para Sony un ordenador familiar es así, sencillo, práctico y útil para ordenar, estudiar, trabajar, jugar y para aprender juntos toda la familia los ordenadores Hitbit son compatibles MSX y pueden crecer es un Sony en 1980 Japón estaba en medio de un despertar económico grandes empresas electrónicas tuvieron éxito en el mercado de computadoras o ordenadores debido al esfuerzo invertido en los años 70 la combinación de diseño y su desarrollo tecnológico les permitió producir máquinas competitivas pero inicialmente ignoraron el mercado de ordenadores domésticos y dudaban en hacer negocio en un mercado donde no existían estándares así que el MSX fue formalmente anunciado durante una conferencia de prensa en 1983 y fue considerado como el nacimiento del estándar MSX muchas grandes empresas japonesas hicieron público sus planes de producirlo esto produjo una ola de pánico en la industria de Estados Unidos de todas formas las empresas japonesas evitaron la intensa competencia de los ordenadores domésticos de Estados Unidos liderados por Commodore International solo las empresas Spectra Video y Yamaha comercializaron dichas máquinas en este país en 1985 una nueva versión de la máquina denominada MSX2 presentaba el mismo procesador Z80A pero se había implementado mejoras sobre todo gráficas y sonoras con nuevos chips de vídeo y sonidos así como novedosas unidades de disco de 3 pulgadas y medio no obstante estos modelos tenían unos precios bastante elevados y sobre todo durante los dos o tres primeros años su mercado se redujo exclusivamente a Japón y Holanda la potencia de los PC y la nueva generación de máquinas domésticas de 16 bits fueron relegando poco a poco todo el hardware basado en el viejo Z80 las características básicas de los MSX2 eran que poseían un procesador Z80A de 3,58 MHz una ROM de 48 KB BIOS más Extended BIOS de 32 KB MSX básico versión 2.0 y versión 2.1 de 16 KB disco ROM de 16 KB y MSX Audio BIOS de 32 KB además de una RAM de 64 KB de mínimo normalmente solía ser de 128 KB ampliable hasta 512 KB además de una memoria mapeada su procesador de vídeo era un Yamaha V9938 su chip de sonido un Yamaha YM-2149 y una disquetera de 3 pulgadas y medio básicamente esto sería corta historia de este ordenador además de algunas de sus características básicas fue así en 1987 y ya mi padre había comprado este ordenador hacía un par de años antes y como os he comentado a lo largo de esta breve historia estos ordenadores tenían un precio bastante elevado no recuerdo exactamente el importe que mi padre me comentó pero sí es cierto que superaban las 200.000 pesetas de la época dependiendo también de los extras que uno pidiera si pedía una impresora, si pedía un reproductor si pedía una grabadora, lo que fuera entonces todo eso iba sumándole un blue al precio pero vendría a ser ahora el cambio en torno a unos casi 2.000 euros de la época además hay que también destacar que actualmente este equipo de MSX2 se puede encontrar también casualmente por ese mismo precio entonces bueno tenemos una joyita entre las manos además también hay que destacar que este MSX2 ha sido actualizado y se le han cambiado las disqueteras que traía inicialmente de 3 pulgadas y media por unas más actuales acordes a las últimas disqueteras que salieron en los PCs normales además estos ordenadores fueron muy populares porque no solo tenías la capacidad de poder jugar con ellos o trabajar con ellos ya que tenías la capacidad de poder escribir textos, imprimir y demás sino que también tenías la capacidad de poder crear tu propio videojuego o en el caso de mi padre que por eso yo adoro esta máquina él fue capaz de compactar todos los videojuegos que salieron para MSX y MSX2 en diferentes disquets y dispositivos para poder aunarlos en uno es decir no me hace falta tener el cartucho original ya que yo meto mi disquete y tengo por ejemplo en torno a unos 30 juegos diferentes y completos dentro de ese disquete aparte si tengo los cartuchos pero también los tengo en este formato y se conserva mucho mejor el cartucho porque no tienes que estar quitando y poniendo sino simplemente el disquete además cuando dices tu bueno puede ser que el disquete se te deje perder cuando ves que está un poco dañado que el plástico empieza a atropearse lo único que tienes que hacer es en la segunda disquetera metes otro y haces una copia simplemente con eso y siempre tendrás ese disquete nuevo y tendrás tus cartuchos conservados además también comentar que tengo un cartucho para extender la memoria y un par de cosas más que voy a comentar a lo largo del video principalmente yo en este video quiero enseñaros los juegos que para mi fueron los más divertidos con los que yo jugué porque hay infinidad de juegos y títulos muy famosos y muy complicados también de jugar pero yo voy a poner los que a mi me cautivaron destacar también que este MSX es muy adictivo porque viene siendo para entendernos como si jugáramos al Super Mario o el Donkey Kong de la época entonces es algo impresionante a mí me fascinó y de hecho yo no me crié con otra cosa o sea yo hasta que no tuve por lo menos 14 años o 15 no tuve mi primera consola mientras tanto jugaba con el MSX y con mi padre y eso era súper divertido así que no lo cambiaría por nada y bueno mi papá pues no lo estaba usando en casa él lo conservaba perfectamente y como él sabe que yo si soy muy adicta a esto pues decidió cedérmelo y regalármelo para que lo tenga en la colección y disfrute de él también os voy a enseñar como sería el MSX tal cual se compró en su momento aunque también os enseñaré como tengo yo mi zona geek gamer recién bautizada bien aquí podéis ver el MSX como tal así es como se vendía lo básico que traía y en su parte trasera podéis ver todas las conexiones que vienen podemos ver la ranura del euroconector podemos ver también la ranura para la antena los dos conectores de joystick el conector del teclado y algunos conectores extras para el resto de accesorios del MSX bien sea un reproductor de cassette una impresora o otro tipo de cosas y en el lateral veréis estas dos ranuras una puede utilizarse para la memoria extendida y otras para acoplarle un cartucho de juego bien ahora antes de pasar a los juegos os voy a poner un anuncio de un videojuego de la época aquí vamos a mostrar varios videojuegos el primero que os voy a enseñar es uno de mis videojuegos favoritos conocido como King Valley 1 y también su versión King Valley 2 básicamente lo que tenemos que hacer es ir pasando niveles porque nos encontramos dentro de una pirámide de la cual tenemos que escapar de las momias y a su vez recolectar una serie de gemas ¿dónde está la complicación? la complicación se encuentra en que tenemos que matar las momias cuando nos veamos atrapados con unos determinados cuchillos que nos van poniendo a lo largo del nivel y además hemos de recolectar las gemas utilizando el ingenio y la lógica para utilizar los distintos picos o herramientas que nos han distribuido a lo largo de dicho nivel es bastante sencillo al inicio pero se va complicando según vamos pasando niveles ¿cuál es el detalle? el detalle es que hay vidas limitadas es decir si nos matan un par de veces tendremos que volver a empezar de cero ya vayamos por el nivel 15-23 no importa tendremos que empezar de cero cosa que en el King Valley 2 no es así en el King Valley 2 sí que nos dan la opción de a cada nivel que vamos pasando nos dan un password ese password lo guardamos y en el caso de que perdamos todas las vidas podremos introducirlo y seguir jugando en el nivel obviamente este juego es de una de las marcas más conocidas de aquella época que era Konami o Konami depende de la pronunciación el siguiente juego es la segunda parte del King Valley aquí podemos ver que se repite el mismo procedimiento que en el King Valley 1 con la diferencia de gráficos de la ¡Suscríbete! 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 Nuestro siguiente juego es el juego de Pingüinos Aventuras o Pingüin Aventures. Un videojuego increíble, el cual también tenemos el mismo problema que con el Kimballe y es que cuando agotamos las vidas tenemos que empezar de cero. Es bastante sencillo el inicio y básicamente nuestra finalidad es terminar el nivel recogiendo el máximo de peces, banderines y todo lo que sea posible esquivando el resto de obstáculos como pueden ser grietas en el hielo, agujeros, focas, todo lo que nos vaya viniendo. Y en determinados niveles al final tendremos que luchar contra diversos monstruos. ¡Suscríbete! 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 de estos juegos es que se pueden jugar de varias formas bien sea con el teclado o con el joystick el cual puede ser el típico y clásico de un solo mango o también como el que simula el control de una consola un poco más moderna bien y para que no se haga muy extenso el vídeo aunque lo estoy disfrutando demasiado va a ser un juego que me encantaba siempre jugar con mi padre porque no todos los juegos tienen la posibilidad de dos jugadores y éste sí que tenía la capacidad de poder conectar los dos joysticks y interactuar entre nosotros entonces era muy divertido y nos pasábamos horas y horas jugando y luchando y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no solo con este micro ordenador doméstico, sino que también he pasado muchísimas horas compartiendo y disfrutando con mi padre. Lo positivo de esto es que ahora que yo lo tengo en casa instalado cuando él quiera venir a jugar, tendrá siempre su silla preparada y un vasito con su bebida preferida y los dos podremos echarnos unas buenas partidas. Así que os recomiendo que si también al igual que yo habéis disfrutado de este tipo de ordenadores o consolas, si tenéis la oportunidad de conseguirlas o la encontráis por casa, no lo dudéis. También buscad las conexiones o adaptadores que sean necesarios y dadle uso porque sin duda alguna os va a llevar a un largo viaje de regreso al pasado donde disfrutaréis como niños al igual que lo hicisteis antaño. Quiero deciros que para mí este ordenador es muy importante por el mero hecho de lo que significó en mi infancia, porque desde que yo tenía uso de razón ya estaba compartiendo horas de diversión con mi padre. Entonces no lo cambiaría por nada del mundo y sinceramente donde esté el MSX que se quite las nuevas. Por lo demás espero que os haya gustado el vídeo. Yo lo he disfrutado al máximo. He intentado explicaroslo brevemente y contaros el por qué me gustó tanto este MSX. Gracias por ver el vídeo. 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 Bien, y esta es mi Zona Geek Gamer. La he bautizado así porque básicamente se encuentra dentro de mi búnker principal donde tengo pues mi habitación con entre comillas coleccionables de todo tipo y que se centra mucho en mi colección de coches, Lego, Playmobil, cositas como un poco más pequeñas. Ya que en el resto de la casa lo he destinado para figuras de acción y un poco mayores en escala. Bueno, espero que al igual que yo hayáis disfrutado el vídeo, que lo comentéis, que lo compartáis, que le deis like y que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y ya solamente me quedo deis like y ya no estáis suscríbete. Y ya solamente me quedo de decir hasta la próxima.